El Super 4 de básquet Después de años de rezarle a Nalbandian No entendía nada del deporte, lo hago Después de años de rezarle a Ginóbili Por fin, la selección Y Argentina de básquet viene a Salta Y va a jugar un Super 4 ¿Qué es un Super 4, Juasco? El Super 4 es un cuadrangular que van a jugar Cuatro selecciones de básquet Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay Va a ser una especie de todos contra todos Y va a ganar el que gana todos, obviamente El partido está por empezar Ya en dos minutos, o en dos, o en uno, o ya Van casi cuatro minutos de partido Va a ganar Argentina 4 a 3 Pero lo que me está como diciendo Es que están todos muy callados O sea, están demasiadas calladas la gente Tipo, me esperaba alto, descontrol alto quilombo No cantan, no hacen nada Parece un teatro, parece un teatro O sea, esta no es la pasión argentina que tanto amo Están todos callados y solo aplauden cuando hacen punto y nada más Ahora, ¿ves? ¡Ay, qué casualidad! Bueno La cosa es que ahí, después se callan todos de vuelta Callados Todos Hasta los chiquitos se portan bien Terminó el primer cuarto y estamos perdiendo por dos puntos Como dije, me pone muy mal de que vamos perdiendo encima Estamos jugando contra ahora sí Y no estamos alentando No es que quiero generar la violencia No estamos alentando como se debe Como se lo merece, clásico ¿Podemos empezar a cantar en el segundo cuarto? ¿Cantamos chico o no? ¿Qué cantamos? Bueno, falta un poquito más de pasión Ya empezó el segundo cuarto Penal para ellos Tuve solo un par de segundos para hablar gente Pero ahora, cuando termine este cuarto De vuelta voy más por allá por el medio Para que sigan cantando E intentar que canten todos O sea, ya sé que soy muy soñador y todo Pero me gustaría que alienten Porque no están cantando Es como digo, parece un teatro No voy a hacerle preguntas de baje ni nada Solamente, bueno, estamos amontonando todo aquí No estamos cantando nada Empieza el cuarto y empezamos todos a cantar Vamos, vamos, Argentina ¿Te parece bien? Con toda su fuerza Estamos jugando contra Brasil Y no estamos cantando nada Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Que esta banda Quilomera Bueno, ya se callaron todas Allá, allá Esta el gobernador Este era Isabel Están ahí los dos sentados Y ahora los dos se quedan de la vuelta atrás Y ahora volvió a mirar para allá ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! Termino el segundo cuarto Vamos a hablar con la gente Que hay más tiempo El tema es que la música está al mil no es por bajar los brazos voy a seguir hablando gente pero la mayoría de la gente está con cara muy triste nos parecemos argentinos y eso me pone muy mal estamos ganando el partido no estamos alentando nada que nos está pasando si nos prendemos y cantamos todo fácil la voz venimos a sacar una foto no sé cómo pasó pero tipo terminamos en una platea igual ya está nos sacaron cagando así que no hay nada para nadie no no sí no 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 Estamos ganando por 9 puntos Hay más gente interesada en el show de medio tiempo Que en el partido Empezó el show de medio tiempo y se pararon todos Y ahora termina Arriba el público por favor Intentemos que la gente cante De nosotros va a depender que se anime este partido Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Que esta banda Quilomera No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Que esta banda Quilomera No te deja, no te deja de alentar Ahí se empieza a bajar un poquito Bueno, se enseño a la gente un poquito aunque sea Bueno, gracias por la buena onda Y después se van a poder mañana en el diario de la gaceta Siempre te veo Ah si, en serio Buenísimo, bueno te va a ver ahora Bueno, eso ya fue lo máximo que pude hacer Vamos ganando por 15 puntos de diferencia Faltan 44 segundos para que también el partido Y vamos a hacer el último intento de quitar El último, el último, el último ¡Argentina! 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 Acabamos de salir campeones ¿Y por qué no estamos campeando? De vos depende que petejen ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Argentina! Gracias chicos, me salvaron las manos Bueno, así terminamos el video de hoy La cobertura de este partido Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad me esperaba más fiesta Pero bueno Llegamos a la tabla de como si ¡Juaco! Dijiste que no hay fiesta ¡Juegamos fiesta! Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta otro video ¡Nos vemos y chau!